Otra vez estamos aquí para traerte el mejor contenido de internet, abriendo sobre el Mundial. Ok, después de la introducción. Estuvo bien, estuvo bien el video pasado. Estuvo bien el opening pasado, mejor que el tercero, pero vamos a ver, todavía no sale así alguien que yo diga. No saquen eso de contexto, por favor. Ok, vamos a ver. Ángel Mena. Mena más. Gana. Uy, uy, uy. Ah, Calvin Phillips. No es hit. Y Simon Kiar, jugador de Milan, campeón. Hit, para mí es hit. Kiar se merece todo lo del mundo. Simon, Simon o no. Continuemos. Ay, 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 ay. Ay. Yo lo vi. Yo lo vi venir. Kylian Mbappé en 4K, 1080p, pantalla curva. Hit. Ahora sí, se vino. Me vine. Continuemos. Pedro Miguel. Mbappé, espero mucho de ti, güey. Ya que te has ido el PSG, vete a... Vete a United, chingues su madre. Juega con el bicho. Y que el bicho se vaya al PSG. Y así juegan el bicho. Poncho Davies, jugador de clase mundial. El mejor lateral derecho actual. Sin pelos en la lengua. Y el logo de España, que pues es un hit decente. Mbappé. Mbappé se vino. Se vino al United. Para que el bicho... Para que el PSG nos cumpla a todos el sueño de ver a Cristiano Ronaldo y a Messi jugar en el mismo equipo. Ah, hubiera estado padre que lo hubiera vivido. Harry Maguire, qué asco. Me caes mal. No sé quién eres. Argentina. Lautaro Martínez. Uno de los delanteros argentinos con más proyección hoy en día y con experiencia. Polonia. Madikash. No eres hit, Madikash, lo siento. Y... Ay. Ay, no sé quién eres. Mbappé. Mbappé. Este back opening está... Pinta bien. Pinta bien. Digo, ya salió Mbappé. Mbappé. Pero, pues, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Brion Castillo. Lo siento. Desconozco quién eres. Jasper Silicien, exportero del Barcelona. Ay, ay, ay. Agárrenme. Salió el que se broncea con la luna. No sé cómo es la canción de Seamus. El crucifico aquí. Bien. Kevin De Bruyne. Chayku Kuyate. No es hit, pero gran jugador en su tiempo. No sé quién es. Ojo. KDB. Y... K... MP. Kylian Mbappé. Claro. Porque así se... Claro. Ese es el acrónimo de Kylian Mbappé. Este... Este es el momento. Este es el momento de que dejen su like. Y que digan quién va a salir después. En esta carta. Roche. Ah, Suárez no ha salido. Ni Cavani. Cavani es un jugador que me encanta. Chris Richards, no sé quién es. Dries Mertens, que se fue... ¿O quién fue el que se fue? No, se fue Insigne. Que se fue a la MLS. Dries Mertens, gran jugador del Napoli. Brozovic, gran jugador del Inter de Milán. Brozovic... Ah, no es hit, lo siento. Me retracto. Reitero lo dicho. Marcelo Brozovic. Bien. Uy. Ok, ese es el... No, todavía falta. Ok. Continuemos haciéndolo así. Fred. Mejor que nunca me ha gustado, la neta. Jan Sommer, icónico. Gran portero sueco. Suizo, perdón. De... ¿De dónde estás jugando ahorita? La etame acá, que no diga nada. O sea, ni de dónde está jugando. Ni... Ni unas estadísticas ahí de que porterías imbatidas. No sé, güey. O sea, algo. Algo. Chikatár. Qué pedo. Ah, y el equipo de Uruguay. Suárez. ¿Cuándo me sale, Suárez? De Aclan Rice. Y... Ah... Italia, 82. Bien. Estas cartas me gustan, pero se las pongo clips. Pero pues todos sabemos que hay un equipo no guay. Ay, ay. Bueno, vamos a hacer la... Uy, Uruguay. Vi Uruguay en la portada. Lucho. Lucho. Ah, Muslera. Sólido portero. Tiene años en el Galatasaray. Ese güey se va a morir en el Galatasaray. Ojo, dos uruguayos seguidos. Lucas Torreira. Les conozco así, jugando... En el Arsenal. Torreira. No sé quién eres. Canada. No sé quién eres. Y... France. 2018. Copa del mundo. Esa copa del mundo, la verdad... Griezmann hizo... Muy buen... Muy buen papel. Torreira no eres... Bueno, esto no son hits, güey, la neta. Torreira y Muslera. Ah, Jorano Beach. No sé quién eres. Jordan Ayu. Jugador para siempre en el Freestyle Palace. Equipo de Gales. Qué curiosa la... La foto, eh. ¿Dónde está Gareth Bale? Está Gales. Para mí es Gales Bale, güey. O sea, no... Ojo. No sé quién eres. Y... Tampoco. Ok. Creo que me brinqué uno. Así que bueno. Vamos a hacer estos dos. Acertando adivinar. Que sean buenas elecciones, buenas elecciones, buenas elecciones, buenas elecciones. A ver. Uruguay. Bien. Francia. Bien. Brasil. Bien. Bélgica. Y... Estados Unidos. La verdad no me importa. Christian Pulisic. O sea... De todos los estadounidenses que podían salir para que no me importaran, tendría que salir Christian Pulisic. Ah... Hit. Hit porque es una carta que... En el FIFA promete. Y en la Vía Real promete. Pero todavía no detona nada en el Chelsea. Vamos a ver. Bélgica. Ya salió Kevin De Bruyne. Voy a irme con Lukaku todavía. Brasil. Neymar. Claro que sí. Francia. Ya no salieron varios de Francia. Pero no ha salido Dembélé. Yo diría que Dembélé. Porque probablemente es... Siento que sale mucho. Tiene cara de salir mucho Dembélé. Y Uruguay. Así por Cavani. En Uruguay. Así por Cavani. Cavani. Ah... Casi Cavani. Martin Cáceres. Exjugador del Milan. Sí, ¿no? Bueno. Eh... A ver. Francia. Karim Benzema. God. Si se fijan. Salió Karim Benzema. Y Mbappé en el mismo. Pack opening. Jugador. El mejor jugador del mundo este año. Gran delantero. Excelente. ¿Por qué Cáceres está aquí, güey? Karim Benzema. Ok. ¡Brasil! Lucas Paquetá. No, mira. ¡Nie! Bélgica. De Nayer. Bueno. Podría ser peor. Eh... Nos queda el último sobre. De este vaco. A ver. Otras selecciones buenas. Camerún. No me importa. Gales. No me importa. Japón. No me importa. Qatar. No me importa. ¡Brasil! ¿Dónde hay mar? El militado. Jogor del Madrid. Pero bueno. Ya por esto vamos a ver. Joe Allen. Joder histórico. De West Ham. No. Del... Ah. ¿Cómo se hace? De... Que es blanco con rojo. Southampton. Creo que ese es Southampton. Pero bueno. A nadie le importan estos güeyes. Bueno. Buenos hits. Muy buenos hits. La verdad. Dejen su like por esos hits. Dejen su like por... Killian in my God. Y en Benzegod. Y Kevin the God. It's the place. It's the place. What's your head.